Número 5. El Fitbit Versa 2 es un excelente smartwatch para los entusiastas del deporte, que ofrece muchas funciones interesantes incluso para aquellos que no consideran el GPS un factor esencial. Además de la capacidad de monitorizar las actividades deportivas y el sueño, este reloj ofrece muchas otras características que lo convierten en un dispositivo versátil y completo. Una de las características más apreciadas del Fitbit Versa 2 es sin duda la pantalla táctil AMOLED en color. Su resolución de 300 x 300 píxeles garantiza una excelente calidad de imagen, y el control mediante un simple toque en la pantalla resulta intuitivo y cómodo. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 4. Samsung Galaxy Watch Active 2 es un reloj deportivo Android con un aspecto atractivo y profesional. Resistente al agua hasta 5 atmósferas, también ofrece la posibilidad de escuchar más de 500 canciones sin conexión de forma gratuita a través de Spotify, además de integrar todos los servicios de Samsung. El diseño elegante y minimalista, con su pantalla Super AMOLED de 44 milímetros y una resolución de 360 x 360 píxeles, ofrece una experiencia visual de alta calidad. La correa de silicona combina perfectamente con el color de la esfera y añade un toque de estilo al dispositivo. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 3. El Suunto 9 Varo es el compañero perfecto para los atletas que buscan un smartwatch subacuático de alta calidad. Con una batería de larga duración y una medición precisa de la frecuencia cardíaca, este dispositivo está diseñado para satisfacer las necesidades de excursionistas y entusiastas de los deportes extremos. Uno de los aspectos más destacados del Suunto 9 Varo es su pantalla táctil Matrix LED en color de 1,4 pulgadas, que ofrece una claridad y nitidez asombrosas. Con tres botones de acción en el lateral, podrá navegar fácilmente entre las distintas funciones. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. Imagina que eres un atleta profesional que busca el reloj de fitness perfecto, con una batería de larga duración y un análisis preciso de tu rendimiento deportivo. Pues bien, el Polar Bantas V podría ser la opción ideal para ti. Este elegante reloj deportivo cuenta con una pantalla táctil siempre encendida, con cristal gorilla para mayor durabilidad y una resolución de 240 x 240 píxeles. Con un diseño redondeado que recuerda a los relojes de pulsera clásicos, está fabricado con una caja de acero inoxidable y un fondo de polímero reforzado, lo que lo hace resistente al agua hasta 50 metros. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 1. El Garmin Forerunner 945 es realmente un compañero de entrenamiento excepcional para todos los entusiastas del deporte, especialmente para los amantes del running. No solo ofrece una amplia gama de funciones para mejorar el rendimiento atlético, sino que también es increíblemente duradero y preciso. Con un peso ligero de solo 50 gramos y un diseño ergonómico y moderno, este reloj de fitness se adapta perfectamente a la muñeca, independientemente de su circunferencia. La pantalla circular de alta calidad, fabricada con Corninac Gorilla Glass DX y una correa de silicona, garantiza una visión clara y nítida. Compre este producto con el enlace en la descripción.